¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás? Te habla Jonathan Funes. Bienvenida, bienvenido a La Palabra que da vida. El ejercicio que todos los días hacemos de leer la Palabra de Dios y dejarnos iluminar por ella. Te invito pues a que tomes la Palabra y que leamos juntos los textos para este día. Pero antes, invocamos al Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Llega la tierra de sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Y estamos en el ombligo de la semana. Así que justamente a la mitad, evaluando nuestras vidas, leemos los textos para este día. Primera lectura Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 15 Versículos del 1 al 6 Hechos 15 1 al 6 En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo responsorial Salmo 121 versículos 1 al 2 3 al 4A 4B al 5 Salmo 121 versículos 1 al 2 3 al 4A 4B al 5 Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya ¿Qué alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya A ti Jerusalén suben las tribus las tribus del Señor según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya Por el amor que tengo mis hermanos voy a decir la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya 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 Permanezcan en mí yo en ustedes dice el Señor el que permanece en mí da fruto abundante Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Capítulo 15 Versículos del 1 al 8 Juan 15 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Él se da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa afuera como al sarmiento y se seca Luego lo recogen Lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiestan así como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias por haber permanecido con nosotros hasta este punto hasta este momento Queremos invitarte a que escuches con atención los avisos que tiene para ti nuestra comunidad Pronto estaremos cerca de ti o mejor dicho tendremos varias actividades para que tú puedas participar de esta comunidad y crecer espiritualmente y demostrar con tus obras que crees en Dios Escucha pues con atención los avisos de nuestra comunidad para esta semana Queremos pues traer a tu mente y a tu recuerdo una serie de actividades que no puedes olvidar Estamos finalizando el mes de abril y con el mes de abril finalizamos esta gran oportunidad que tuvimos tanto en Perú como en diferentes actividades pero se abren las posibilidades del mes de las flores del mes de nuestra Madre Santísima Queremos recordarte para nuestro mes de mayo El próximo jueves como todos los primeros jueves de cada mes vamos a tener el jueves que llamamos el jueves de liberación En este día te invitamos a que formes parte Uno intercediendo por las intenciones de los demás y dos colocando tus intenciones Estaremos ante el Santísimo rezando el rosario ofreciendo ayuno ofreciendo momentos de oración por tus intenciones ¿Quieres colocar tus intenciones? Te invitamos a que te comuniques con nosotros al más 504-3146-3686 Más 504-3146-3686 para poder colocar tus intenciones en el jueves de liberación El primer sábado de cada mes es decir, este 4 de mayo nos reunimos para rezar juntos el rosario en comunidad Así que si quieres formar parte de este Santísimo Rosario te invitamos a que lo reces con nosotros a las 6 de la tarde hora de Honduras y ahí nos estaremos uniendo en todo el mundo Este sábado 4 lo dirigirá los hermanos de Estados Unidos También queremos recordarte que tendremos el tercer sábado de cada mes como todos los terceros sábados la conferencia para Dios nada es imposible Esta conferencia será desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde hora de Honduras y puedes unirte de forma virtual o de forma presencial tanto en la ciudad de Tegucigalpa como en la ciudad de Lima y en la ciudad de Providence en Rhode Island También queremos recordarte que el 24 25 y 26 de mayo será nada más y nada menos que el retiro para Dios nada es imposible Este retiro lo estaremos dictando en nuestro querido y maravilloso país de Honduras ¿Quieres vivir este retiro? Vente por Honduras Solamente nos escribes y nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacerlo El mes de junio traerá muchas actividades también pero quisiera adelantarme al mes de julio porque julio lo estamos preparando con tiempo porque del 7 al 14 de julio será la gran misión de este año Recuerden que nosotros en Marale hacemos misiones a cada momento Recién hicimos la misión de los útiles escolares para lo cual os voy a invitar al lanzamiento del documental que hicimos de la entrega y luego pues vienen otras tantas misiones pero entre ellas la gran misión de a mediados de año del 7 al 14 de julio tendremos brigada médica estaremos dictando diferentes cursos estaremos dando diferentes formaciones serán unas jornadas maravillosas no te las puedes perder así que te invitamos del 7 al 14 de julio la gran misión en Honduras pedimos una vez más al Dios de la vida que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y pa'lante siempre pa'lante recuérdalo que para Dios nada es imposible con todo mi cariño y unido siempre en la oración te habla te saluda y te bendice Jonathan Funes